Bueno, en las últimas semanas el sol, la moneda peruana, está en boca de todos, pero principalmente en boca de todos fuera del Perú. Los latinoamericanos comienzan a ver con mucho, pero mucho atractivo a nuestra moneda. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se menciona que el sol peruano es el nuevo dólar de América Latina que está llevando a argentinos, a bolivianos, a chilenos, a colombianos a invertir en soles, a comprar soles para guardar su dinero? Bueno, acá te lo contamos. El sol, la moneda peruana, si la comparamos frente a otras monedas de la región, en los últimos meses se ha ido fortaleciendo. Es decir, mientras que las otras monedas, el peso mexicano, el peso chileno, el peso argentino, el boliviano de Bolivia, vienen perdiendo valor frente al dólar, la moneda peruana también ha perdido valor, pero no ha perdido tanto valor. De hecho, el sol peruano se comporta, si lo comparamos con otras monedas de la región, como una de las más estables en América Latina. Lo ha dicho un reporte muy reciente de Bloomberg que analiza las monedas de la región en el 2022. Y el sol peruano es la moneda más fuerte en la región solo después del peso uruguayo. Ojo con eso y por eso también el atractivo que hay en este momento de otros países de la región, que están viendo una fuerte devaluación de sus monedas para invertir en nuestra moneda. Es decir, ante el temor de que sus monedas sigan perdiendo valor con el pasar de los meses, prefieren comprar soles para poder guardar su riqueza. Eso es muy importante porque fortalece mucho a nuestra moneda peruana. Eso refleja mucha estabilidad de un país y una política monetaria bastante efectiva de parte de nuestro Banco Central de Reserva. Mientras otras monedas se depreciaban, mientras otras monedas perdían valor, el sol se ha mantenido estable en el 2022. Luego, ojo, un 2021 bastante complicado para el sol peruano debido a el cambio de gobierno, el ingreso de Pedro Castillo, la fuga de capitales. Hablamos de que en un momento se fueron más de 16 mil millones de dólares desde nuestro país y eso hizo que el sol peruano pierda valor frente al dólar. Sin embargo, en el 2022, ya con una economía más estable, con ciertas seguridades, con el hecho de que la constitución no iba a cambiar con una asamblea constituyente como se había prometido, con una economía todavía débil, pero con una política monetaria que daba señales de fortaleza y de tranquilidad hacia los mercados, lo que hemos visto con el sol peruano es una tendencia apreciatoria. Es decir, a que siga ganando valor frente al dólar. Y hemos visto una, vamos, una estabilidad frente a otras monedas. Cuando vemos que una moneda es estable, pues lo que atrae justamente es inversores de gente que quiere cuidar su riqueza y prefiere ahorrar en monedas que se van a mantener estables a lo largo del tiempo. Es lo que pasa con los dólares, pasa en nuestro país, pasa en Argentina, pasa en los Estados Unidos, pasa en Canadá. Las personas prefieren ahorrar en dólares porque el dólar muestra a lo largo de la historia un alto nivel de estabilidad. Un dólar no suele perder tanto valor como lo hacen las monedas de mercados emergentes. Y América Latina tiene evidentemente y principalmente países de mercados emergentes como el real brasileño, el peso argentino, ni qué decir, ni qué decir del Bolívar en Venezuela. Una de las monedas que más valor ha perdido en los últimos años. Pero volvamos al sol. ¿Qué explica esa fortaleza del sol peruano? ¿Por qué el sol peruano en el 2022 ha sido una de las monedas más estables en América Latina y una de las más fuertes, como dije, solo superada por el peso uruguayo? Eso demuestra una política monetaria que ha tenido por principal objetivo la estabilidad justamente de la moneda, que es el fundamento o el objetivo principal que tiene el Banco Central de Reserva del Perú. Y eso está estipulado en nuestra propia Constitución. El Banco Central de Reserva no solo es una entidad independiente, es decir, no depende del poder político, no depende de los congresistas, depende de sus cuadros técnicos, depende de su propio directorio y del alto nivel técnico que hay en esta institución ya felizmente desde hace muchos años que se ha logrado gracias a esa independencia que le da la Constitución del 93. Eso por un lado si hacemos un poco de historia, es decir, los lineamientos que constituyen al Banco Central de Reserva han permitido no solo esa independencia que le da la Constitución, sino también una política monetaria pegado a lo técnico, a un objetivo principal que es mantener la estabilidad de los precios, mantener la estabilidad monetaria con políticas que han sido eficaces si lo comparamos con otros países de la región. A ver, pero ¿qué en concreto ha permitido no tener en el Perú esos vaivenes que hemos visto en Colombia, por ejemplo? La depreciación del peso colombiano ha sido brutal en los últimos meses, sobre todo con la llegada de Gustavo Petro. Bueno, que el Perú tiene enormes reservas internacionales. Este factor es fundamental y es muy importante para explicar la estabilidad de nuestra moneda en los últimos meses. El nivel de reservas internacionales que tiene el Perú representa, cifras más, cifras menos, al 30% de nuestro Producto Bruto Interno. Ojo con eso, para hacer una comparación con otros países de la región. Es 10 puntos más arriba que el promedio en la región. Es el país en toda América Latina, desde México hasta Chile, que más reservas internacionales tiene. ¿Qué significa esto? Significa que el Perú, en momentos buenos, ha podido guardar pan para maya. Es decir, cuando la economía ha venido creciendo, hemos tenido una situación bollante, han entrado muchos dólares en nuestra economía, el Banco Central de Reserva se ha cuidado de acumular esos dólares. Es el colchón que tenemos para aguantar momentos de crisis. Es el colchón que tenemos, es nuestro seguro y nuestra alcancía para momentos sumamente complicados. Y cuando han venido estos momentos complicados, como el 2021, donde vimos una fuerte salida de dólares de nuestro país debido a la incertidumbre que generaba un cambio de gobierno, la llegada del expresidente Pedro Castillo, una amenaza del cambio en las reglas de juego que podía desalentar las inversiones, cuando vimos que 16 mil millones de dólares salían de nuestro país, bueno, el Banco Central de Reserva utilizó esas reservas internacionales justamente para evitar fluctuaciones. El Banco Central no fija un tipo de cambio. El Banco Central, a diferencia de otros países, no te dice, bueno, yo quiero que cada dólar cueste 3 soles 60 o 3 soles 50. No, lo que existe en nuestro país es lo que se denomina una flotación sucia del tipo de cambio, una flotación sucia de la moneda. ¿Qué significa la flotación sucia? Bueno, que en situaciones en las que hay fuerte salida de dólares y vemos que el sol tiende a devaluarse de manera muy acelerada, el Banco Central de Reserva interviene en el mercado cambiario. ¿Cómo interviene? Comprando o vendiendo dólares. Cuando hay una fuerte salida de dólares que va a llevar a que el sol peruano se devalúe, entra el Banco Central de Reserva a vender dólares al mercado, es decir, a inyectar dólares para suplir esos dólares que se están yendo de nuestro país y tratar, ojo, de que la devaluación de nuestra moneda, la pérdida de valor de nuestra moneda, pues sea menos acentuada. Es decir, es como si el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, esté tratando de aguantar un poco que la moneda se caiga de manera acelerada. Se va a caer porque no tiene la fuerza. Estamos hablando de fluctuaciones a nivel global y fuerzas globales que empujan a la moneda hacia arriba o hacia abajo. Pero lo que hace el Banco Central de Reserva es poner el hombro con sus reservas internacionales para que estas fluctuaciones no sean tan fuertes. Y en momentos donde hay un ingreso muy fuerte de dólares a nuestra economía por producto quizá de un crecimiento de las exportaciones, una subida del precio del cobre que hace que llegue mucho más dinero a nuestra economía gracias a la venta de ese cobre que le damos a Estados Unidos, a China y a otros países. Bueno, en esos momentos, lo que hace el Banco Central de Reserva para que las fluctuaciones hacia arriba tampoco sean tan aceleradas es comprar dólares y demanda dólares, lo que permite que también ese crecimiento se detenga de alguna manera, no sea tan acelerado. Y eso es lo que genera y es lo que permite que la fluctuación de nuestra moneda, las subidas y las bajadas, no sean tan fuertes, no sean tan pronunciadas, sino que vayan más como una pendiente tranquila que permite justamente a los inversionistas, a los empresarios, a las personas de a pie, hacer negocios con cierta estabilidad. Porque imagínense ustedes que el sol pierda valor de un momento a otro y suba 20%, que el dólar pase de costar 3.70 a costar 4.50 de un momento a otro, que pasa a costar 4.30. Eso genera una serie de desbalances en muchos negocios, en muchas empresas, en muchas personas que utilizan justamente la moneda, que utilizan el dólar para poder existir, para poder cerrar tratos, para poder comprar, para poder vender. Por eso, la política monetaria que hemos tenido en los últimos años ha sido exitosa. La presencia, y esto es importante, la presencia de Julio Velarde al frente del Banco Central de Reserva también ha sido clave en momentos críticos. ¿A qué nos referimos? Cuando hubo el cambio de gobierno, una de las principales preguntas y temores que se hacía al expresidente Pedro Castillo es, ¿a quién va a nombrar como presidente del Banco Central de Reserva? Era la principal pregunta que no solo a nivel local nos hacíamos, sino también a nivel internacional. Julio Velarde ingresó al Banco Central de Reserva como presidente en el 2006, en el segundo gobierno de Alan García. Estamos hablando de que es un presidente de un ente emisor que está ya 17 años al frente de esta institución y, si culmina su mandato en el 2026, va a cumplir 20 años frente al Banco Central de Reserva, pero su presencia ha sido sumamente clave e importante, sobre todo ante cambios de gobierno que han generado muchísima preocupación en su momento. Pasó, pasó con el propio Alan García, porque muchos decían, ¿cómo va a ser la situación del Perú con Alan cuando ya vivimos el 85 al 90 y lo que fue ese caos económico y esa crisis a la que nos llevó el primer gobierno aprista? Bueno, Alan y el gobierno aprista, sabiendo que existía ese temor, tanto a nivel local como a nivel externo, decide nombrar a quien era el jefe de campaña económica de su principal oponente en la segunda vuelta, Lourdes Flores, era el doctor Julio Velarde. ¿Para qué? Para darle tranquilidad a los mercados y señalar, oye, todo el tema monetario, que fue una de las principales críticas y catástrofes del primer gobierno aprista, pues se lo entregó a la oposición, se lo entregó al PPC, de alguna manera, se lo entregó al doctor Julio Velarde, que más allá del tema partidario, se encargó de alinear, de desarrollar una política monetaria totalmente técnica y con profesionales de alto nivel, que ya venían además de gestiones pasadas en el Banco Central de Reserva. Luego viene Ollantumala, Ollantumala también generaba muchos temores, muchísima preocupación de lo que iba a ser justamente su política económica y su política monetaria. A vista de los temores que había en el mercado, lo que decide es nombrar en el Ministerio de Economía a alguien como Luis Miguel Castilla, que venía de ser viceministro con Alan García, y mantiene a Julio Velarde en el Banco Central de Reserva. Pedro Pablo Kuczynski cuando asume el gobierno en el 2016 no quiso hacerse problemas, el mercado ya conocía a Julio Velarde, el mercado respetaba a Julio Velarde, daba muchísima tranquilidad y seguridad y ni siquiera la pensó, francamente, lo nombró, lo ratificó al frente del Banco Central de Reserva. Cuando ya llega Pedro Castillo y las alarmas se encendieron por sus asambleas constituyentes y todos sus problemas, bueno, la gran pregunta es ¿a quién va a nombrar frente al Banco Central de Reserva? Y vinieron los consejos de que mantenga por el bien del país, que mantenga a Julio Velarde por el mensaje que daba a los mercados. Aquel mensaje es fundamental, más allá de las personas, que a ver, Julio Velarde ha sido reconocido como el mejor banquero central del mundo en dos oportunidades y mejor banquero central de América Latina. Es decir, los pergaminos los tiene sin ninguna duda, pero más allá de las personas era el mensaje que el gobierno quería dar a los mercados y hasta Castillo entendía que no se podía meter con la estabilidad monetaria, por lo que vivimos los peruanos del 85 al 90, los traumas que eso generó, una moneda que simplemente no sirve para nada, una moneda como era el Inti que pierde valor todos los días. Bueno, aprendimos esa lección e incluso presidentes de una tendencia que querían cambiarlo todo decidió mantener a Julio Velarde en el puesto de banquero central de nuestro país y eso dio cierta estabilidad y eso permitió que más allá de las fluctuaciones que vivimos en el 2021 por los temores, las preocupaciones, las crisis políticas, en el 2022 con la recuperación de la economía el sol peruano se fortaleciera, el sol peruano no perdiera tanto valor frente al dólar y se convirtiera en una de las monedas más estables en la región hasta el día de hoy. Es verdad, hemos tenido ciertas fluctuaciones en los últimos días hacia el alza, hacia la baja, pero se mantiene en un rango prudente, en un rango manejable para cualquier inversionista a diferencia de otras monedas insistimos que saltan un 5% en una semana, 7% en otra semana, pierden valor, ganan valor y eso genera esas fluctuaciones. Entonces, hoy por hoy quizá es un poco arrogante querer señalar que el sol peruano es el nuevo dólar de América Latina. No queremos exagerar tampoco, la gente sigue ahorrando no solo en Perú sino en el mundo en dólares, la gente confía muchísimo en esta moneda, pero al menos en nuestro país la gente ahorra en soles. Es algo que para muchos latinoamericanos genera sorpresa, los argentinos ya no ahorran en su moneda. ¿Por qué? Porque esta pierde valor todos los días y lo que buscan es más bien comprar dólares e incluso tienen miedo de ponerlo y colocarlo en su sistema financiero por los constantes robos porque no hay otra forma de denominarlo que han hecho gobiernos en el pasado de llevarse los dólares del ahorro de los argentinos como ha pasado en otros países. Los peruanos hoy por hoy todavía podemos ahorrar en soles porque confiamos en nuestra moneda. ¿Esto va a ser así para siempre? No lo sabemos y va a depender de lo eficaz que sea nuestra política monetaria. Lo concreto y no exageramos al decir esto es que en los últimos años la política monetaria del país se ha mantenido con un manejo técnico y profesional gracias justamente a que esta entidad ha estado alejada alejada de todo matiz político y ha mantenido su independencia gracias a la constitución del 93 gracias a que en la carta magna se establece justamente que el banco central es una entidad independiente que tiene su propia ley orgánica y que está prohibida está prohibida de prestarle dinero al gobierno como pasa en otros países y que muchas veces es el motivo de las debacles o el origen de las crisis económicas que viven los países empezar a imprimir e imprimir e imprimir dinero que no tiene un sustento en la economía. Nuestro banco central desde el trauma a que vivimos del 85 al 90 en el primer gobierno del expresidente Alan García se estableció que no puede hacer eso y se ha explicitado incluso así en nuestra carta magna del 93. Vamos a ver qué es lo que ocurre en los próximos años pero hoy por hoy podemos estar tranquilos de que el sol peruano puede subir un poco puede bajar un poco pero se va a mantener relativamente estable si es que no hay una catástrofe o una crisis que nos golpee de una manera significativa porque al final del día en realidad el Perú es una economía chiquita es una economía abierta al mundo que depende justamente de lo que ocurra en el exterior pero también nosotros tenemos mucha responsabilidad con lo que se haga aquí en la política monetaria pero también en la política fiscal que depende de los gobiernos de turno. Gracias. Gracias. Gracias.